Va buscando Gargano, le va a tocar para Mono Pereira, enganchó y se va a Mirko Pereira, le va a tocar hacia atrás, Mirko, está, 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 le pegó... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo el Mono Maxi Pereira! La dibujó sobre el sector derecho, fue al fondo, enganchó los tachos a Morales, salió Sosa, volvió a enganchar y le pegó contra el segundo palo, casi sin ángulo, para tocarla al fondo el arco. Y a los tres minutos, abre la cuenta el monito, el monito, el monito, Peñarol 1, Rente está 0, oro y carbón en Maldonado de arranque, el Mono Maxi Pereira. Fútbol a la cerisombra, llegando a todo el país y al mundo. Y cuando muchas veces hablamos de la juventud de este equipo de Mauricio Larriera, de ese promedio de edad que es bastante bajo y más cuando estamos hablando de un equipo grande, se juntaron los experientes. Los que pasan los 30, los mundialistas, apareció Gargano por el sector derecho, conectó muy bien con Maxi Pereira, que apareció el monito trepando por allá arriba, fue hasta la última línea, enganche de por medio, nadie supo cómo controlarlo y cuando todos esperábamos el centro atrás, sacó un tres dedos impresionante. Ni Rossi se esperaba la definición de Maxi, apareció el monito a los tres minutos del primer tiempo, tres dedos incluidos para marcar el 1 a 0.